Amigos, estoy con una importante persona muy muy linda que ya no tardamos en entrevistar y pues quise sacar este video por aprovechar que está conmigo porque para mí es algo muy importante lo que ella está teniendo conmigo en ese momento. Bueno, voy a hacerte entrega de este pequeño detalle. Esta libreta que es una de las primeras producciones que tiene la Fundación Hecha en Colombia. En esta libreta está plasmado uno de mis diseños más importantes de mi carrera artística. Este círculo que tiene originalmente un diámetro de uno por uno encierra toda la simbología matemática. 118 símbolos en figuras geométricas. Esto lo hice con la idea de que los jóvenes se acercaran un poco más a la comprensión de la matemática y se les facilitara porque tengo la idea de que entendiendo la simbología puedes acercarte más a la comprensión del problema y su respuesta, su solución. Son símbolos. Son símbolos, así como el más, el por, el menos, el entre, que lo aprendimos de manera tan bien que no olvidamos nunca qué significa y para qué son y los resultados. Entonces, ahí invito a los jóvenes que se adentren en el estudio de la simbología matemática. Yo lo digo por mi propia experiencia en matemática. Y creo que cuando empiezo a entender un poco más los símbolos, empecé a entender un poco más las soluciones. Así que te hago entrega de este para que lo estudies, no se lo pases a una sobrina, un sobrinito que están estudiando y ojalá tengan provecho. Hechas en Colombia, un súper regalo que me están dando, inolvidable. De verdad, mil, mil gracias. Yo valoro mucho estos presentes y para mí pues es algo muy especial que me estén distinguiendo con esto. O sea, desde Colombia llega hasta mis manos. Hechas en Colombia. Wow, muchas gracias. Gracias, gracias a ti por la atención y por todo lo que me has hecho vivir. No, al contrario, es a ti. Que viva Colombia y de pronto volvimos por allá. Y vamos a hacer la entrevista en un ratito más contigo para que te conozcan. Santiago ya está desesperado por ahí. Este es en vivo. Ahorita regresamos pues adelante. Muchas gracias por estar aquí. ¿Te gusta más eso? El que tú me quieras.